Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa correspondiente al día 27 de mayo. Nos encontramos en la undécima semana de confinamiento, día 73, desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y quiero hoy, antes de empezar, enviar mi agradecimiento y reconocimiento a los epidemiólogos de la Consejería de Sanidad y a los servicios territoriales. Somos conscientes del grandísimo trabajo que han tenido que realizar durante estos tres meses. Han trabajado durante jornadas maratonianas e incluyendo todos los fines de semana, sin descansos, controlando, vigilando y siguiendo a posibles casos COVID. Y han hecho una extraordinaria labor. Sé que están cansados, sé que están un poco desanimados, pero les quiero mandar desde aquí todo nuestro apoyo y, desde luego, vamos a intentar, poco a poco, pero con paso firme, que la salud pública tenga en esta comunidad el lugar que le corresponde. Lugar que teníamos muy claro desde el principio, de hecho, en mi primera comparecencia yo ya hablaba de posicionar de una manera mucho mejor a la salud pública, pero una epidemia nos ha puesto a todos en el sitio y nos ha demostrado la envergadura y la importancia que tienen la salud pública y la salud comunitaria. En relación al número de casos en Castilla y León, el nuevo cambio metodológico de la manera de recoger los datos propuesta por el Ministerio de Sanidad, en las que la declaración se tiene que producir desde el 11 de mayo, que ha sido la fecha en la que se comienza la desescalada, nos lleva a decir en el momento actual que en las últimas 24 horas se han notificado 39 PCRs positivas, habiéndose diagnosticado 10 personas ayer nuevas como casos nuevos por PCR. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 18.969. Visto por las provincias, me voy a referir única y exclusivamente a los casos nuevos diagnosticados ayer. En Ávila, uno, en Burgos, uno, en León, cero, en Palencia, dos, en Salamanca, dos, en Segovia, uno, en Soria, cero, en Valladolid, dos y en Zamora, uno. Es decir, un total de 10 de los confirmados ayer por PCR, que fueron 39, pero como casos nuevos hemos detectado 10 personas. La ocupación COVID en nuestros centros hospitalarios sigue con una tendencia decreciente. Tenemos a día de hoy entre los pacientes COVID y no COVID que se encuentran dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos, tenemos a 166 personas. Esto nos lleva a una ocupación media de nuestras UCIs ya normalizadas, no extendidas, del 80%. Los casos hospitalizados, en estos momentos, hay 221 casos COVID hospitalizados, lo que supone un 0,8% del total de casos. De ellos, 172 están en planta. Casos UCI tenemos ingresadas en nuestras unidades de cuidados intensivos a 49 personas. Suponen el 22,2 del total de pacientes hospitalizados. Tenemos cuatro pacientes menos que ayer en las UCIs por COVID. En relación a las personas que han fallecido en las últimas 24 horas, han fallecido cuatro personas en nuestros hospitales. No hemos registrado fallecidos en Ávila, en ninguno de los hospitales de la provincia de Burgos, es decir, en Burgos, en Aranda, Miranda, en León, en Palencia, en Segovia, en Soria, Medina del Campo y Hospital Universitario de Río Ortega. En estas semanas han fallecido, a lo largo de toda esta pandemia, en nuestros hospitales 1.995 personas. Nuestro más sincero pésame a todos los familiares y amigos de estas personas que han fallecido en nuestros hospitales y que han fallecido de una manera bastante más dura que en otras circunstancias por la soledad que conlleva esta enfermedad y la dificultad que tienen los familiares para poder, bueno, de alguna manera elaborar un duelo que siempre en todas las circunstancias es difícil, pero en este caso es aún más complejo. Como ustedes saben, el Gobierno de la Nación ha decretado 10 días de luto nacional que comenzaron anoche y se ha establecido durante 10 días. También saben que Castilla y León ya decretó este luto en nuestro territorio hace 54 días. Con motivo de este luto nacional, a las 12 de la mañana toda la Consejería de Sanidad ha querido parar y rendir un sentido homenaje a todos los fallecidos y durante un minuto hemos hecho un minuto de silencio y además un sentido aplauso a todas aquellas personas que hemos perdido en esta terrible pandemia. En relación a las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 50 altas, en total ascienden a 8.145 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado 388.473 pruebas, de las cuales 144.091 son pruebas de detección molecular, es decir, PCRs, siendo positivas el 13% y 244.382 son test, siendo positivos el 6%. Ya hemos hecho pruebas a 30.657 profesionales y de los cuales un 71,2% han sido positivos de 43.351 profesionales que tenemos trabajando con nosotros. Han sido dados de alta, 2.534 personas. Ayer, como ustedes saben, se celebró en las Cortes una sesión plenaria en la que el Procurador del Común expuso su informe del año 2019 sobre las principales quejas recibidas en los diferentes ámbitos de la Administración. Ha habido en relación a sanidad 191 quejas y realmente a nosotros nos preocupan que existan quejas, pero también es cierto que en un sistema en el que se realizan 22,4 millones de consultas en atención primaria, un millón de urgencias, 4,4 millones de consultas externas o más de 200.000 personas ingresadas, este dato no es bueno porque existe y debería de ser cero, pero desde luego es un dato tranquilizador. Sabemos que con el COVID probablemente haya muchas más quejas, se disparen estas en relación probablemente a lo terrible que es la soledad de una persona que está ingresada y las dificultades para poner en marcha en un mes un sistema que ha pasado de una normalidad establecida durante muchos años a una situación de pandemia terrible. Y el sistema sanitario y sus profesionales han respondido de una manera yo creo que muy buena. Durante la intervención de diferentes grupos parlamentarios me llamó la atención la intervención del portavoz del principal grupo de la oposición con el que coincidimos total y absolutamente. Tenemos que reconstruir la sanidad, tenemos que adaptarla a una nueva realidad, tenemos que reforzar la atención primaria, tenemos que reforzar el sistema sanitario y tenemos que organizar mejor nuestros recursos. Estamos tan de acuerdo que si se vuelve a ver la primera comparecencia que yo hice, estos temas y estos objetivos estaban ya fijados. Nosotros tenemos ahora mismo una página en blanco, sabemos lo que está sucediendo, tenemos el diagnóstico de la situación en atención primaria, en urgencias, en atención hospitalaria, en todo el sistema sanitario, sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles han sido nuestras amenazas, cuáles son las oportunidades y por lo tanto, y también conocemos nuestras fortalezas. Pero tenemos una página en blanco en la que queremos escribirla y queremos escribir esta página en blanco con todos los colectivos políticos. Por lo tanto, esperamos que el portavoz del Partido Socialista nos mande los expertos para participar en este grupo en el que queremos construir entre todos. Ayer hubo una encuesta que evidentemente a nosotros nos gustó, que fue publicada por la radiotelevisión de Castilla y León a través de un estudio Sigma, en el que se hacía una valoración sobre la gestión del sistema sanitario durante la crisis. Yo de verdad quiero agradecer las percepciones que nos han hecho llegar nuestra población. Muchísimas gracias por el apoyo que ustedes muestran a cómo hemos hecho las cosas. Desde luego hemos trabajado intensamente y con una voluntad única, que era conseguir el mejor nivel de salud para nuestra población. Evidentemente, nos hemos encontrado con situaciones muy difíciles, con situaciones que hemos tenido que abordar, pero que yo creo que gracias al trabajo colectivo de todos nosotros, de todos los profesionales, de todos los directivos, de la propia consejería, pues hemos conseguido de alguna manera matizar. Y esto ha sido percibido por parte de la población y lo más bonito de este resultado es que este resultado es muy parecido en todas las franjas de edad. La consideración de que la propuesta de desescalada o como hemos gestionado durante este tiempo es buena, ha sido para todas las franjas de edad, pero también para todos los diferentes partidos políticos. Y yo esto lo leo de la siguiente manera. Creo que toda la población, independientemente de su sentir político, nos está pidiendo que nos sentemos a buscar las soluciones juntos y nos está pidiendo que sigamos trabajando para el mejor sistema sanitario. Y desde luego yo aquí puedo garantizar que tenemos una voluntad clara desde el Gobierno y una voluntad clara desde la Consejería de Sanidad para hacer este trabajo juntos. Nos parece que los enfrentamientos son poco productivos y que vamos a ser capaces de encontrar entre todos las mejores soluciones. La semana que viene se va a celebrar una reunión entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Presidencia con la Comisión del Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Hay varios temas que nos han trasladado sus preocupaciones en relación a la desescalada social y en temas que pueden ser, bueno, cosas, actividades y actuaciones que se pueden permitir en unas fases o en otras. Entonces, hablaremos con nuestros interlocutores en relación a las dudas que pueden tener con la desescalada social, pero también a las dudas que se pueden tener con la desescalada sanitaria. No se van a abrir los consultorios en octubre o se van a dejar de abrir en octubre. Lo que se está explicando es que en la desescalada sanitaria vamos a tener varios pasos. Mientras el coronavirus esté circulando, tenemos que hacer una desescalada planificada en los hospitales, abriremos quirófanos, abriremos consultas externas y en atención primaria exactamente lo mismo. El no abrir determinados dispositivos no quiere decir que esas personas no tienen médico, tienen médico y tienen enfermera. Lo que hemos pedido y necesitamos establecer mientras haya una circulación del coronavirus es que haya un filtro y este filtro es la consulta telefónica. Pedimos tanto al medio… está tan cerrado el centro de salud de Parque Sol como el consultorio de Bocos de Duero. Es decir, por poner dos ejemplos, están tan cerrados o tan abiertos ambos dos. ¿Esto qué significa? Significa que si una persona tiene un problema de salud, tiene que contactar con su centro de salud, tiene que hablar con su médico y su enfermera y establecer cuál es el problema que tiene. Según el problema que tiene, los profesionales decidirán qué es lo que tienen que hacer. Si esa persona, ese problema se puede resolver por teléfono y si no se puede resolver por teléfono y se necesita una visita presencial, las visitas presenciales se pueden organizar. Pero se tienen que organizar en circuitos donde nos permita, de alguna manera, diferenciar los problemas respiratorios en los que dudemos que pueda haber una infección por COVID de los problemas que no sean respiratorios. Y los profesionales determinarán el mejor lugar para hacer esa visita presencial. Esa visita presencial, si hay sospecha de una enfermedad COVID, será en circuito COVID. Esa visita presencial, si es por un problema de me duele un pie porque me lo he retorcido, pues será en una consulta no COVID y, evidentemente, se establecerá el lugar mejor que puede ser el domicilio, que puede ser el consultorio o puede ser el centro de salud. Y esa determinación la hacen los profesionales. Lo que sí se ha podido decir es que tenemos que ser cautos y hacer un seguimiento epidemiológico y sanitario. Pero también es verdad que las zonas básicas y la incidencia en los últimos siete días, pues evidentemente las cosas están cambiando y están mejorando. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que vamos a seguir la epidemiología, vamos a seguir los casos y vamos a tomar decisiones según cómo vayan evolucionando los casos y vamos a hacer nuestras propuestas de desescalada social y sanitaria en relación a este tema. Pero es importante no transmitir el mensaje de que no hemos cerrado nada ni abierto nada. Lo único que estamos pidiendo es que haya un filtro que nos permita al sistema sanitario y a los profesionales de atención primaria determinar cuál es el mejor recurso y la mejor manera de hacer las cosas. Por lo tanto, se sigue recomendando a nivel rural y a nivel urbano que no se vaya directamente a los centros de salud, sino que se comunique con el centro de salud. En cuanto a la desescalada, ya hemos remitido ayer al Ministerio nuestra propuesta para el próximo lunes el área sanitaria del Bierzo pase a la fase 2. Mañana, última hora de la tarde, tenemos la reunión bilateral con el Ministerio de Sanidad para resolver las dudas técnicas que puedan tener. El Bierzo tiene una entidad sanitaria, social y económica suficiente para que las limitaciones de movimientos no les perjudiquen. Pero lo que tenemos que saber es que los territorios que estén en fase distinta no pueden moverse unos a otros entre ellos mismos. Y por eso, teniendo en cuenta las medidas que había propuesto el Ministerio de Alivio para la fase 1, nos ha hecho determinar que aquellas zonas básicas de salud que podrían pasar a fase 2 y va a ser mejor para ellas mantenerlas en fase 1 con esas medidas de alivio porque se permite de esa manera la movilidad dentro de la provincia. Quiero recordar también aquí a los padres y madres de niños menores de 14 años que sigan vacunando a sus niños con la correspondiente vacuna. No podemos preocuparnos tantísimo por el coronavirus y que no haya vacuna para el coronavirus y no estemos vacunando a nuestros niños por las enfermedades que se deben de vacunar según los calendarios vacunales. Por lo tanto, también les decimos que por favor llamen a sus pediatras o a su enfermera de pediatría para concertar citas y para vacunar a los niños. No hay razón alguna para dejar de hacerlo. Hay que hacer la precaución de llamar al centro de salud para concertar la cita, pero por favor no dejen de vacunar a los niños. Sería terrible añadir a esta epidemia nuevas epidemias de enfermedades vacunables de las cuales tenemos vacuna. Por lo tanto, por favor, lleven a sus niños para vacunar pidiendo la cita. También recordar a todos los ciudadanos castellanos y leoneses que viendo las imágenes de algunas terrazas con mesas de hasta 10 personas tenemos que saber que hay que mantener la distancia, que hay que utilizar las mascarillas, que podemos reunirnos con 10 personas en nuestros hogares, pero siguen estando en pie, de verdad, de verdad, háganme caso todas las medidas de promoción y de prevención de la salud. Aquí quiero apelar a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros de la importancia de la higiene de manos, de la importancia de la distancia entre personas. Y si no vamos a garantizar que podemos siempre estar a dos metros de las personas, hay que ponerse la mascarilla como medida de seguridad. El virus sigue circulando, le seguimos detectando por PCRs, vemos que hay rebrotes en algunos sitios, han visto en Totana, lo hemos visto en Lérida ayer. Entonces, podemos tener rebrotes ahora y tenemos que tener mucho cuidado para establecer las medidas. Como digo siempre, la mejor mascarilla son los dos metros de seguridad y el mejor guante es la higiene de manos. Y en cuanto a la mascarilla, hay que ponerla si no garantizamos esos dos metros. En estos días le solicito prudencia. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, yo creo que nos están ustedes ayudando mucho. Ahora estamos liberando muchas medidas que han estado muy vinculadas con la limitación de la movilidad y de las reuniones, pero por favor tengan mucho cuidado cuando nos reunamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, sigamos manteniendo las medidas de prevención y protección. Que puede ser que sea extraño no podernos abrazar, yo desde luego hace mucho tiempo que no abrazo a mi madre de 90 años y me muero por hacerlo, pero tengo que tener mucho cuidado, porque también me moriría y muchísimo más si a ella le pasa algo porque yo no estoy siendo cuidadosa. Por lo tanto, por favor tengan cuidado con las personas y sobre todo con las personas mayores y en estas semanas tenemos que ser todos muy prudentes. Muchísimas gracias. Y paso la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, consejera. Por mi parte, hablar de tres temas relacionados, lógicamente, con la pandemia y con el COVID-19 en el ámbito de las responsabilidades de la Consejería de Fuente y Medio Ambiente. Los tres temas van a ser, primero, una pequeña alusión a la situación actual de protección civil. Un segundo grupo serían temas de vivienda y de las ayudas a la vivienda, que se traslada distintas preocupaciones, preguntas sobre cuándo se van a pagar las ayudas COVID-19. Voy a repasar esa situación y establecer ámbitos temporales para que la ciudadanía sepa a qué atenerse. Y luego, una última referencia a suministros. Respecto al primer tema, a protección civil, decir que, a pesar de que el Gobierno ha disuelto el Comité Estatal de Coordinación desde el día 24 de mayo, que lo comunicó el ministro del Interior, sigue existiendo un nivel 3 de situación de protección nacional y en Castileón sigue estando activado el Plan Territorial de Protección Civil de Castileón. Eso significa que sigue estando constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico y los nueve centros de coordinación operativa provinciales, donde están, como saben, el delegado territorial, el subdelegado o subdelegado del Gobierno, representantes de ayuntamientos y otros grupos de acción en el ámbito social y distintos personal público para acometer las eventualidades que se vayan produciendo. Por lo tanto, a pesar del cese del Comité Estatal de Coordinación por la situación que va rebajándose en su situación de emergencia, sigue la situación 3 y seguimos, por tanto, con la estructura del Plan de Protección, tanto autonómico como provincial. En materia de vivienda, recordarán que pusimos en marcha y se convocó en el Boletín Oficial de Castilla y León del 7 de mayo unas ayudas específicas COVID-19, unas ayudas que pretendían con 500 euros al mes durante un máximo de cuatro meses y durante el tiempo del estado de alarma, ayudar a las familias más necesitadas a cubrir el gasto derivado del alquiler de su vivienda o bien de los microcréditos que pusieron en marcha el Gobierno y que tuvieron dificultades para su pago. Les voy a contar un poco cuáles han sido los números de las peticiones realizadas al día 20 de mayo que están consolidadas. Concretamente, ha habido un total de 2.424 peticiones por provincias. En Ávila ha habido 121 peticiones, en Burgos 334, en León 320, en Palencia 164, en Salamanca 382, en Segovia 177, en Soria 108, en Valladolid 688 y Zamora 130. Reitero, 2.424 peticiones de ayuda o subvención en el sentido indicado. La pregunta que se hacen estas personas es cuándo van a recibir el abono de las cantidades correspondientes. Hay que tener en cuenta que se han y están comprobando, si se han comprobado los requisitos de su solicitud y a partir de esta semana que viene van a empezar a pagarse las ayudas COVID para las que tenemos destinado, como saben, un presupuesto de 5,4 millones de euros. Por lo tanto, esperemos que, a pesar de las dificultades que supone también para el funcionamiento de la Administración pública, las limitaciones de presencia de los funcionarios, se mantiene el teletrabajo, se mantiene un compromiso especial por parte de todo el personal público, al que agradezco ese esfuerzo. Y a partir de la semana que viene empezaremos a hacer pago de estas ayudas hasta finalización de presupuesto. Una segunda pregunta que sé que hay en la ciudadanía es qué pasa con las personas que se han quedado lista de espera de las ayudas ordinarias al alquiler. Ya saben que hemos satisfecho 15,3 millones de euros de ayudas al alquiler ordinario a las familias. Pagamos hasta el 40% del alquiler mensual, incluso el 50%, si son menores de 35 años o mayores de 65. Y hubo un primer pago a 9.056 familias, de esos 15.288.300 euros. Nosotros acordamos, en la Junta de Castilla y León, el 9 de abril, acordamos suplementar el dinero porque había personas que se habían quedado sin poder recibir la ayuda por fin de presupuesto y pusimos en el presupuesto 3.450.000 euros más. Bueno, pues anunciar a las personas que están pendientes de esta tramitación que cuando se decretó el Estado de la Arma ya saben que se suspendieron los trámites administrativos y, por tanto, el plazo administrativo para la justificación de los requisitos quedó en suspenso y se va a reabrir nuevamente el 1 de junio. Todas las personas que están en la lista de reserva van a recibir una carta de la Junta de Castilla y León diciéndole que pueden presentar la justificación de los recibos que permite acreditar el cumplimiento de los requisitos para poder hacer la adjudicación de las ayudas y el pago. Va también a informarse a todos los beneficiarios que tienen un plazo de 12 días y que en ese plazo, por lo tanto, van a poder presentar los recibos. Que estén atentos, que hagan esa presentación e, inmediatamente, que se haga la comprobación, procedemos al pago de esa segunda parte de esas ayudas. Añaderemos a esos 15.288.000 euros otros 3.450.000 euros. Y nuestra voluntad es que, una vez realizada esta gestión, si queda todavía este presupuesto de 3.450.000 euros insuficientes para llegar a todas las familias, trataremos de llevar fondos suficientes para hacer pago también a la totalidad de los solicitantes que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos. Y, en tercer lugar, también se pregunta el ciudadano qué pasa con la convocatoria de las ayudas ordinarias de este año 2020. Pues anunciarles que en la primera semana de junio se publicará en el Boletín Oficial de Castellón la nueva convocatoria de ayudas al alquiler ordinarias para el año 2020. Un total de 15,3 millones de euros que va a permitir, repito, ayudar a las familias con menos ingresos. Hay que pensar que la gran mayoría de las personas que acceden a estas ayudas son personas que tienen los ingresos de un IPREM o inferior y, por lo tanto, pues personas que necesitan el apoyo público, el apoyo social de un gobierno y de una comunidad autónoma preocupada por los que más lo necesitan, repito, para el pago de esas ayudas en un 40 o un 50% del precio de su alquiler, según sean, repito, en este último caso menores de 35 o mayores de 65. Por lo tanto, con eso completaríamos el paquete de dinero que hay a disposición de estas eventualidades y para ayudar a las familias en estos momentos tan difíciles. Y, por último, en cuanto a suministros, pues anunciarles que seguimos la Junta de Castellón, tanto la Consejería de Sanidad como la Gerencia Regional de Salud, como la Consejería de Fomento, realizando las adquisiciones de suministros necesarios para la protección de todo el personal público, no solo el personal sanitario, sino el sociosanitario, el personal también público de la Junta de Castellón, los funcionarios que vuelven a su trabajo y que, por lo tanto, también tienen que recibir la protección adecuada. Y, en ese sentido, pues podemos decir que el jueves 6 de mayo se han repartido 60.000 mascarillas y 3.000 pantallas faciales entre nuestros funcionarios públicos de los servicios centrales de la Junta de Castellón. El jueves 13 de mayo, 80.000 mascarillas y 2.000 pantallas faciales y 1.200 litros de gel. El jueves 21 de mayo, 100.000 mascarillas, 2.000 pantallas faciales y 1.200 litros de gel. Y el jueves 28 de mayo, 175.000 mascarillas, 3.000 pantallas faciales y 3.800 litros de gel. Es un ejemplo de los suministros que estamos haciendo al personal no sanitario y no sociosanitario, sino al personal público que trabaja en todos los servicios centrales y los servicios territoriales de la Junta de Castellón. Por lo tanto, tiene que seguir la confección y el tener un almacenamiento estratégico de stock suficiente de material para todos nuestros servicios. Y, en ese sentido, podemos decir que al día de hoy están realizadas compras totales por parte de la Junta de Castellón por importe de cerca de 50 millones de euros, en concreto 89.215.174 euros, para un total de 264.583.247 unidades de distintos materiales. Y seguimos trabajando, por lo tanto, en ese almacenamiento estratégico que nos permita una garantía de suministro a nuestro personal público y, desde luego, no solo los sanitarios, sino también el sociosanitario y el resto del personal público. Y, en ese sentido, termino comentando algo que es interesante. Saben que, al principio de esta pandemia, la Junta de Castellón puso en marcha el programa Retos, un programa que pretendía que el material no tuviese que adquirirse fuera de Castellón, que tratásemos de reforzar la capacidad industrial de Castellón para generar, crear y fabricar los materiales o los equipos de protección individual y otros suministros que necesitamos. Dentro de ese programa ha habido una gran respuesta por parte del empresariado o los autónomos de Castellón, que han hecho una gran colaboración. Y, si decirles algo, pues que ya está en producción. En concreto, la Junta de Castellón adquirió una máquina de fabricación de mascarillas quirúrgicas y de mascarillas higiénicas, una máquina que está instalada en un acuerdo que hemos alcanzado con la empresa Drylock Technologies de Segovia, que está instalada y que está ya produciendo y que va a permitir garantizar un suministro estable, un suministro cercano, un suministro en Castellón de 200.000 mascarillas diarias quirúrgicas e higiénicas y que, por tanto, es un acuerdo público-privado que permite escalar en esa finalidad que pretende la Junta de Castellón, que es con el compromiso del empresariado de Castellón poder garantizar la seguridad del suministro, un suministro de calidad con empresas como esta, con una dilatada experiencia que tiene todos los códigos de reconocimiento de fabricación y estándares de material sanitario y que, por tanto, permite que vayamos incrementando ese stock estratégico en el que estamos trabajando. Y, sin más, son los tres aspectos que quería comentar. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos a partir de este momento el turno de preguntas y lo iniciamos con el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Álvaro Hernández Cadenaser. Ayer el procurador del Común manifestó la escasa disponibilidad de viviendas de protección pública para alquiler social que hay en la comunidad. ¿Qué piensa hacer la Junta para cambiar esta situación? Que supone una de las quejas más habituales en estos informes. Bien, pues en primer lugar, agradecer la pregunta y agradecer al procurador del Común de Castellón toda la colaboración que hace en favor de los derechos de los castellanos y leoneses. Sin duda ninguna, el parque público de alquiler social de la Junta de Castellón, de la Administración de Castellón, es insuficiente, como todos los parques públicos de todas las comunidades autónomas, porque el dinero público, lógicamente, es limitado. En ese sentido, lo que sí que tenemos que decir es que el compromiso político que sustenta el Gobierno actual del Partido Popular y Ciudadanos, el propio programa de gobierno y de investidura del presidente de la Junta de Castellón, ha incidido en la necesidad de incrementar de forma extraordinaria dicho parque. Y nuestro compromiso es alcanzar las 3.000 viviendas de ese parque, pasar de las 2.000 existentes al inicio de la legislatura a las 3.000 viviendas. Y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con numerosas iniciativas. A través del programa de fomento del Parque de Viviendas del Alquiler, para el que tenemos destinados casi 3,8 millones de euros y que va a permitir incrementarlo en 204 viviendas. También a través del programa Rehabitare. Y pongo también en relación a la intervención de ayer del Procurador Común en las Cortes, donde puse de manifiesto que sería bueno aprovechar las viviendas de los maestros que hay en los pueblos para darlas en el alquiler social. Efectivamente, lo estamos haciendo. Eso es el programa Rehabitare. Un programa que rehabilita no solo las viviendas de los maestros, también las viviendas abandonadas de la Guardia Civil o en desuso, las viviendas municipales del maestro o del médico, incluso las casas rectorales de los curas y de los sacerdotes que no están utilizadas a través de convenios con los obispados. Eso nos está permitiendo y nos ha permitido una inversión de 8,4 millones en la legislatura anterior y crear, incorporar al parque público más de 200 viviendas. Y esta legislatura tenemos un compromiso de incrementar un 50% de esa inversión hasta los 12 millones de euros. Y lo vamos a hacer, además, con la participación y el compromiso que ya está realizado de los presidentes, de la presidenta y presidentes de Diputación de Castilla y León. Por lo tanto, en ese sentido, cumpliremos nuestro objetivo de legislatura. Trabajaremos para crear esas nuevas mil viviendas del parque público del alquiler social. Unimos ahora dos preguntas que se refieren a la misma cuestión, las que hacen Estefanía Fontaneda, de RTVE, y Juan Carlos Pablo, de la Agencia EFE. Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, que regula la actividad cinegética, refuerza la postura mantenida por la Junta. ¿Qué supone para el sector en la comunidad? ¿Se puede practicar en esta fase la caza como actividad deportiva? Bueno, es una sentencia muy importante para Castilla y León. No digo ya para la Junta de Castilla y León, que también lo es, sino para Castilla y León. Es una sentencia que es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre estos aspectos en la historia conocida de sus resoluciones. Y esa sentencia del Tribunal Supremo viene a cerrar un debate existente sobre cómo hacía las cosas la Junta de Castilla y León en materia de caza. Ya saben que ha sido mucha presión, muchas opiniones, mucha presión de todo tipo sobre, bueno, pues que la Junta de Castilla y León no hacía, parecía que no hacía bien las cosas en materia de caza que había en resoluciones de la sala de lo contestado administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, que ponía vuelta abajo nuestras decisiones. Afortunadamente, el Tribunal Supremo, después de todos estos años, ha dicho la palabra final a la cuestión. Y la palabra general es que la Junta de Castilla y León había hecho bien su trabajo. Había dictado un decreto, que es el decreto de especies del año 2015, el 32-2015, que no tenía ningún defecto, que sí que tenía informes suficientes, que incluso esos informes el Tribunal Supremo dice que no eran absolutamente necesarios, pero que, a pesar de ello, la Junta había fundamentado de una forma razonable y proporcional y había ejercitado de forma proporcional su potestad ejecutiva, su potestad reglamentaria. Por lo tanto, es una sentencia muy importante, avala plenamente la política de caza de la Junta Castilla y León, ratifica lo que siempre hemos dicho, que la caza es muy importante, no solo para la actividad económico-social y el desarrollo rural, que lo es, sino también para intereses como es la propia salud pública, evitando la astronosis, la propia salud de la ganadería, desde luego la agricultura y, desde luego, la seguridad vial, reduciendo los sentimientos de tráfico y, también, muy importante, manteniendo el equilibrio de las especies, protegiendo a los hábitats débiles de la sobrepoblación de las especies más fuertes. Por lo tanto, una sentencia que es muy importante para Castilla y León. Primero, para que confíe la ciudadanía en la actuación de la Junta, que yo comprendo que muchas personas podían dudar si están haciendo bien las cosas por parte de la Junta Castilla y en materia de caza. Yo creo que esta sentencia ha dicho lo que tiene que decir y es el punto y final. Vamos a agrupar también las preguntas relacionadas con otra sentencia. Va a ser un poco larga la formulación, pero así recogemos todos los matices que han realizado los periodistas. Se trata de Carolina Tabanera, de Cadena Cope, Adrián del Cura, de Soria Televisión y Sergio García, de Soria Noticias. Ayer se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la que se rechazó el recurso de casación de Asden que pesaba sobre el PEMA, el Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray. ¿Qué futuro tienen las 600 hectáreas de la frustrada ciudad del medioambiente? ¿Planean alguna inversión no hacer resurgir el proyecto fallido tras 13 años de parón? La delegada territorial de la Junta de Castilla y León habló ayer de que se realizará ahora un estudio para conocer el estado de las infraestructuras y valorar la inversión que habría que hacer. Tal y como está la situación, ¿de qué partidas va a disponer la consejería para revitalizar el PEMA y se podrá destinar esas partidas, habida cuenta de que hay una empresa interesada en desarrollar un importante proyecto en esos terrenos? ¿Qué valoración hace la Junta de la sentencia y de todos estos años de paralización? ¿Hay margen para recuperar el tiempo perdido? ¿Cuáles son los pasos que seguirá ahora la Junta a corto plazo? Y, finalmente, a largo plazo, ¿cuál es el proyecto? Una pregunta amplia con numerosas subpreguntas. Bueno, primero, reconocer que para este consejero y para la Junta de Castilla y ayer fue un día muy importante, porque fueron dos sentencias del Tribunal Supremo en dos temas, pues, francamente, complejos, donde se había dicho muchas cosas por muchas personas y que en la Junta de Castilla y siempre hemos sido responsables y hemos pedido serenidad y tranquilidad, que hay que confiar en los tribunales, hay que confiar en las sentencias definitivas y firmes de los tribunales, no las que se vayan produciendo en el curso del procedimiento, porque todas son provisionales, hasta que la sentencia es la final, que es la del Tribunal Supremo. Efectivamente, el Tribunal Supremo ha avalado íntegramente el proyecto del Parque Empresario del Medio Ambiente, una iniciativa de la Junta de Castilla y León del año 2000… ¿Perdón? Perdón, nada, nada. Continúe. Una iniciativa de la Junta de Castilla y León con la que, bueno, pretende reactivar la economía de una provincia necesitada de actividad económica, como todo Castilla y León, pero especialmente Soria, que es la actividad económica empresarial alrededor del Parque Empresario del Medio Ambiente. Ese Parque Empresario del Medio Ambiente ha pretendido y pretendió la Junta que fuera un parque donde anidaran iniciativas empresariales sostenibles, que fuera un ejemplo de modernidad, de coexistencia de la actividad empresarial económica con el medio ambiente. Ese era el objetivo del Parque Empresario del Medio Ambiente. A través de distintos recursos puestos por una asociación ecologista, bueno, pues dio lugar a una primera sentencia en el año 2017 de la Sala de lo Contencio Administrativo en Burgos, que ratificó plenamente la actuación de la Junta de Castilla y león y determinó que ese proyecto regional era correcto y conforme a la ley. Y ahora el Tribunal Supremo avala íntegramente todos los aspectos de ese proyecto. Por lo tanto, yo ya he dicho ayer en un audio que remití a los medios de comunicación que no hay que mirar atrás, hay que mirar hacia adelante. No hay que mirar atrás, pero sí que alguien tiene que reflexionar cuáles son los intereses que persigue. Y se está persiguiendo los intereses generales de los ciudadanos en la provincia de Soria y, desde luego, de Castilla y León. Nosotros, desde luego, sí que los defendemos. Y, por tanto, a partir de ahora nos corresponde a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Garray, a la Diputación de Soria, con los que esta mañana he estado hablando en una videoconferencia, reactivar todas las iniciativas que todas las Administraciones tenemos en marcha para dar actividad económica y dar movimiento empresarial y empleo en el parque empresarial del medio ambiente. Y, por tanto, comprometemos toda nuestra responsabilidad y toda nuestra acción política y administrativa para que esto sea así. Y, por anunciarles, en los primeros momentos de ese trabajo ya puedo decirles que hay una empresa importante, que es Carburos Metálicos, del Grupo Enso, que va a establecer, va a hacer efectiva una iniciativa empresarial en el parque empresarial del medio ambiente, una iniciativa con una inversión cercana a los 14 millones de euros, que, además, es muy interesante desde el punto de vista de la filosofía y los principios que tiene el parque empresarial. Y es la captura de, a partir de las emisiones de la central térmica para producción de energía por biomasa que hay en Garray, captar el CO2, almacenarlo, transportarlo y comercializarlo, pues, por ejemplo, para bebidas alcohólicas y otros procesos de producción. Por tanto, una empresa que va a establecer una actividad empresarial de auténtica economía circular, de auténtica modernidad, de compromiso con el medio ambiente y que es, precisamente, el frontispicio de las iniciativas que queremos tratar de llevar al parque empresarial, aunque en ese parque empresarial caben todas las iniciativas posibles para generar lo que pretendemos, que es economía, actividad económica y empleo en Soria. Carlos Fidalgo, Diario de León. La Junta ya ha presentado su escrito para oponerse a la petición de archivo del incendio de la Tebaida por parte del fiscal y qué le parecen sus argumentos. Y, finalmente, ¿habrá cámaras de videovigilancia en la Tebaida este verano para prevenir incendios? Bien, en primer lugar, respecto a la posición del Ministerio Fiscal, formulando un recurso contra la continuación del procedimiento, primero hay que respetar la posición de todas las instituciones. El Ministerio Fiscal es valedor del principio de legalidad y, por lo tanto, sus razones tendrá respecto a que no considera que hay indicios suficientes para mantener la continuación del procedimiento. Por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Castileón, respecto a los que luego haré una mención especial general, no solo respecto a esta pregunta, sino a las preguntas anteriores, lo que va a hacer es estudiarse las razones del recurso del Ministerio Fiscal. De ese recurso se ha dado traslado a la Junta de Castileón y los servicios jurídicos estudiarán y estudiaremos qué es lo que hay que hacer al respecto. En la medida en que entendamos que hay indicios racionales de criminalidad suficientes apoyados en pruebas que puedan ser puestas encima de la mesa del juez que tiene que enjuiciar en ese sentido, si encontramos esos indicios, desde luego estaremos en contra de que el procedimiento se pare y, por lo tanto, plantearemos la continuación del procedimiento. Pero eso será una valoración profesional, estrictamente jurídica, a tenor del escrito del Ministerio Fiscal que tendremos que valorar. En cuanto a las cámaras de vigilancia, ya saben que el año pasado se puso en marcha la primera fase y un total de 20 cámaras están vigilando los montes del Bierzo. Hay aún dos pendientes de decidir, por lo tanto, son 18 las que están en pleno funcionamiento y que sin duda ninguna, con otros instrumentos. Fundamentalmente, la responsabilidad de bercianas y bercianos que yo creo que en estos últimos años ven que el monte tiene que ser una oportunidad de actividad económica y de empleo. Y pensemos que está y Forestalia, que está necesitando 300.000 toneladas al año de biomasa y que, por lo tanto, no hay que quemar el monte. Lo que hay es que recolectar la biomasa y venderla a la empresa Forestalia para que la transforme en energía eléctrica. Por lo tanto, con ese compromiso y con el papel capital de nuestro personal público, agentes medioambientales, cerraros desde el medioambiente y, desde luego, de la Administración General de Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, que también tiene mucha intervención, sobre todo en el Bierzo, que es un municipio que acoge muchos pueblos. Con todo ello trataremos de que los incendios disminuyan y, desde luego, que ese compromiso de respeto sea cumplido por todos, reconocido y asumido por todos. Y ya esta última pregunta que le hacen usted en este primer turno en realidad es para ambos. La realiza Arturo Posada, del Norte de Castilla. ¿Qué valoración hacen de la crisis de gobierno abierta en la Junta con la dimisión del consejero de Empleo e Industria? ¿Qué mensaje creen que se traslada a la ciudadanía en plena crisis sanitaria? Bueno, pues, por contestar yo, si le parece bien a la consejera, en principio no podemos hablar de ninguna crisis. Aquí lo que hay es una decisión personal de un consejero al que queremos, admiramos y, desde luego, respetamos su decisión. Y, por lo tanto, no hay ninguna crisis. Lo que está claro es que mañana habrá un nombramiento de un consejero, un momento clave para la situación del empleo y, por lo tanto, la Junta de Castilla estará dando la respuesta que necesitan y exigen los ciudadanos sin ninguna solución de continuidad. Y, desde luego, para el consejero cesante, pues, un abrazo de cariño y nuestro reconocimiento por el papel extraordinario que ha hecho en todo este tiempo. Bueno, yo en la mismísima línea. Yo creo que no hay una crisis. Yo creo que esto es una decisión personal que hay que respetar. Yo también envío un abrazo fuerte a Germán Barrios y, desde luego, al próximo consejero. Mucho ánimo porque hay una tarea bastante importante que desarrollar en este momento en el que estamos. Pero, vamos, estoy absolutamente segura que el nombramiento que se decida finalmente para Castilla y León va a ser pensando en las personas de Castilla y León. Pues iniciamos, entonces, el turno de preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Álvaro Hernández, Cadenaser. Se está hablando de que el Gobierno está explorando pedir una nueva prórroga del estado de alarma. ¿Ustedes cómo lo ven? Dado que siempre han manifestado su disposición a ser cautelosos con la desescalada, ¿cree que tendría sentido ampliar el estado de alarma más allá del 7 de junio? Por otro lado, ¿siguen manteniendo la recomendación de no utilizar el transporte público? Bueno, algo que nosotros hemos defendido siempre ha sido ir de la mano siempre, siempre, siempre de los criterios epidemiológicos y sanitarios. Si los criterios epidemiológicos y sanitarios indican que hay que mantener la situación de alarma, pues habrá que mantenerla. Pero también es verdad que la tendencia que estamos viviendo hace que la restricción de movilidad haya que pensárselo y también no tenemos que olvidar que tenemos la ley de salud pública. Entonces, en principio, vamos a ver qué es lo que pasa durante estos días con nuestros resultados epidemiológicos y sanitarios. En cuanto al transporte público, cuando había mucho más virus circulando, pedimos que hubiera una restricción del transporte público. Ahora que se están liberando varias medidas, ahora lo que pedimos es responsabilidad individual. Es decir, lo que pedimos es que haya lavado de manos, que haya distancia entre las personas y, si esta no se garantiza, que siempre se utilice la mascarilla. Por lo tanto, transporte público sí, pero con el aforo determinado por la ley y con las medidas que, además, estoy absolutamente segura. Y desde aquí quiero mandar mi agradecimiento junto a los ayuntamientos, que yo creo que este tema lo están haciendo, es de su competencia y lo están haciendo muy bien, que es garantizar las mejores medidas de seguridad y de higiene en estos transportes y también garantizando el aforo. Y por parte de la población lo que tenemos que hacer es ser rigurosos con todas las medidas que nos afectan a cada uno de nosotros, vuelvo a decir, la higiene de manos, vuelvo a decir, la distancia entre personas y, si no la mascarilla. Carolina Tabanera, Cadena Cope. ¿Han consultado ya con los expertos la eliminación de las franjas horarias para los paseos? ¿Qué les han trasladado? Y en caso de estar de acuerdo con esa eliminación de franjas, ¿cuándo sería efectivo? Bueno, en principio ya con tanta franja y tantas situaciones que se pueden producir, nosotros lo que pensamos en cuanto al horario de los niños es que se puede liberalizar, pero seguimos pensando que tenemos que proteger mucho la franja horaria de paseo de nuestras personas mayores. A nosotros nos parece importante y, desde luego, el Comité de Expertos así nos lo ha trasladado y al Ministerio lo que le hemos pedido es que la franja de paseo de nuestros mayores se amplíe, en el sentido de que creemos que tiene que acabar a las doce, pero tenemos a muchas personas mayores que les gusta salir a pasear a primera hora de la mañana, darse una vuelta. Entonces, nos parece que se podría incrementar esa franja de tiempo para nuestros mayores, para que decidan ellos a qué hora mejor quieren salir a dar ese paseo, pero limitar a las doce del mediodía, porque es algo que hemos dicho siempre, no ahora en situación de pandemia, sino que a partir de las doce hay mucho más calor, hay mucho más sol, hace más daño a las personas mayores, hay más posibilidades de deshidratación, hemos tenido en estos años anteriores cosas, sucesos negativos en relación a la exposición al calor de las personas mayores. Por lo tanto, el límite de las doce nos parece bien, pero creemos que se debería ampliar un poco esa franja para que ellos puedan disfrutar. Si quieren salir a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana, ¿por qué no? Rubén Fariñas, León Noticias. Si el Ministerio no acepta un pase parcial de la provincia de León a la fase 2 y mantiene un criterio provincial, ¿sería partidaria de acelerar la entrada de la provincia de León en su conjunto a esa nueva fase o, por el contrario, preferiría esperar una semana más? Vamos a ver, no es una cuestión de preferencias, no es algo que yo decida o deje de decidir, no es nada caprichoso, ni muchísimo menos. Esto es un criterio que, además, yo creo que tenemos que ser todos muy respetuosos, empezando por el Ministerio de Sanidad y nosotros mismos. Si se decidió los catorce días, era por una razón epidemiológica. El tiempo de contagio son catorce días. El tiempo que nos permite mirar cómo están incidiendo sobre los nuevos contagios, las medidas que nosotros estamos poniendo en marcha, es ese tiempo. Por lo tanto, si el criterio epidemiológico se modifica, tendremos que estar todos de acuerdo y tendremos que saber que es por razones también epidemiológicas. De momento, catorce días es el criterio que, hasta que no veamos cómo evoluciona, el tema no lo podemos modificar. María Lorenzo Zamora, 24 horas. El cambio de criterio del Ministerio de Sanidad en la notificación de las muertes por coronavirus y los ajustes realizados en el conteo arrojan que Castilla y León ha tenido un total de 48 víctimas mortales menos a causa del COVID-19. ¿Puede explicar cuántos fallecimientos por coronavirus han desaparecido de las estadísticas provincia por provincia? Pues la verdad es que no se lo puedo decir porque es que no tengo ni la más mínima idea de cómo se está haciendo esto. Lo que sí que tengo claro es que nosotros, todos los fallecidos por COVID-19 en los hospitales, son fallecidos por COVID-19. Es decir, ahí no hay sobreestimaciones ni sospechas. O sea, todos los datos que nosotros damos, desde luego de nuestras estadísticas, no ha desaparecido ningún fallecido. Nosotros establecemos cuáles son las razones de inclusión en ese registro. Nosotros mantenemos el mismo criterio desde el inicio de la pandemia. Si el criterio cambia, pues me imagino que nos explicarán el porqué, pero yo no puedo explicar ese número que me dice usted porque es que no tengo ni idea. Lo que sí sé es que en todos nuestros hospitales, cuando nosotros declaramos un caso de fallecimiento por COVID-19, es un caso de fallecimiento por COVID-19 con su PCR realizada. Cadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Cómo se explica que entre el 12 y el 18 de mayo la Junta notificara dos nuevos positivos entre enfermeras de Burgos y que en el mismo periodo un acuerdo firmado por el Colegio de Enfermería con una mutua privada sacara a la luz 55 positivos en anticuerpos IGM en esta categoría profesional? Bueno, pues porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son los confirmados por PCR y otra cosa es la sospecha ante una IGM. Cuando tienes una IGM positiva, lo que tienes que hacer es una PCR. A todo el personal de enfermería que ha dado positivo en el test del colegio y que ha recurrido al servicio de prevención de riesgos laborales del área de salud de Burgos se les ha realizado una PCR. En esta situación, ahora mismo hay 15 personas asintomáticas y todas ellas están registradas y todas ellas han dado una PCR negativa. El servicio de prevención de riesgos laborales sigue testando ahora mismo a todos sus trabajadores mediante CLIA IgG positivo y PCR por exudado nasofaringeo con el fin de detectar a los trabajadores asintomáticos o que hayan pasado ya la enfermedad. Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión plantea una cuestión que ya le han hecho y otra nueva. ¿Cómo valora el baile que se está produciendo actualmente en los datos de fallecidos por coronavirus a nivel nacional? Y por otro lado, ¿se van a reabrir tres plantas del antiguo río Ortega de Valladolid? Cuando se instaló el hospital de campaña de la feria de muestras, ¿se descartó esa opción? Bueno, yo creo que no es el momento del juego de cifras. Yo creo que es muy bueno el tener criterios claros a la hora de contabilizar las personas fallecidas. Yo creo que es un tema muy serio y que también nos permite conocer las series históricas. Si vamos cambiando de criterio, a no ser que sea muy claro o se vea que se han duplicado casos o hemos contabilizado varias veces a la misma persona. Esos casos sí que nos pueden permitir que se mire el registro, pero por otros motivos yo no encuentro ahora mismo ninguna justificación. En cuanto a las tres plantas del antiguo río Ortega, el edificio río Ortega se va a condicionar los espacios suficientes para que tengamos 250 camas preparadas para, en el caso de que se produzca cualquier tipo de epidemia, no solamente esta pandemia, sino de alguna manera podamos utilizarlo cuando tengamos, si volvemos a tener una situación en la que se desborda una UCI o se desborda un hospital. No se va a reabrir para uso ordinario, porque en realidad no nos hace falta, pero sí que queremos tener una estructura preparada que nos lo permite, porque hay una estructura que permite que, haciendo obras, acondicionando más los espacios, podamos utilizar ese hospital. Es una estructura estratégica que queremos tener en nuestro plan de contingencias, porque seguimos trabajando como si estuviéramos en algo que es en lo que estamos, en una posible situación de interepidemia. Es decir, no sabemos si ahora mismo el coronavirus va a dejar de circular y ya no va a volver y no volverá nunca jamás, pero no queremos que nos suceda y queremos tenerlo todo bien preparado. ¿Por qué no lo hicimos? Pues porque las obras del río Ortega necesitan mucho tiempo, necesitan tiempo suficiente para condicionar y nosotros teníamos una necesidad de tener un hospital rápidamente y el de feria lo montamos en cinco días. Por lo tanto, era esa necesidad de no poner en marcha unas obras que sabíamos que podían durar meses, cuando la necesidad era una necesidad perentoria de tener un recurso que fuera ágil y pudiera dar una respuesta rápida. María Rosado, Agencia F. El ministerio ha reducido en 48 el número de fallecidos en hospitales de la comunidad por COVID. ¿Qué explicaciones les han dado y dónde se computan ahora esas vidas perdidas? Esto ya se lo han preguntado. Y, por otro lado, ¿le ha respondido el ministerio la propuesta de que no haya franjas horarias salvo para los mayores y de ser así cuándo se aplicarían? Bueno, en relación a la primera pregunta, yo creo que le he contestado a todos los fallecidos. Yo creo que desde la Dirección General de Sistemas de Información han sido muy rigurosos, están constantemente cruzando datos, intentando que no haya ningún error porque tenemos muy claro que el tema es muy serio. Los fallecidos les declaramos todos los días, les hacemos públicos y los fallecidos en hospitales, desde luego, están todos confirmados. Por lo tanto, restar ninguno no acabamos de ver la razón. Esperemos que nos lo puedan aclarar, pero yo, desde luego, no tengo ninguna explicación. En cuanto a la franja, lo debatimos ayer por la tarde con el Comité de Expertos y hoy por la mañana ha salido la propuesta, con lo cual todavía no nos han contestado y no queríamos hacer una propuesta sin conocer la opinión de nuestro Comité de Expertos. Pero ya he dicho por dónde va nuestra propuesta, es liberalizar las franjas, pero ampliar la franja horaria de las personas mayores. Sonia Díaz, Europa Press. En cuanto a blindar los 14 días entre fases, ¿han recibido ya alguna respuesta del ministerio? Castillo mantendrá finalmente ese espacio temporal. En cuanto al grupo de expertos para abordar la adaptación de la sanidad, ha recibido ya la propuesta del PSOE. ¿Nos puede detallar qué personas formarán parte de este grupo? Bueno, en cuanto a lo de los 14 días, fue un criterio que estableció en su momento el Ministerio de Sanidad, por las razones que he dicho antes, como criterio epidemiológico, porque es el tiempo de incubación desde que se produce el contagio. Por lo tanto, esa era una razón epidemiológica que yo creo que ahora mismo se tiene que seguir manteniendo. Yo creo que no vamos a correr, iremos viendo caso a caso y si vemos que tenemos que tomar otra decisión de manera conjunta con el Ministerio de Sanidad en ese buen hacer que significa la cogobernanza, pues entonces lo tendremos en cuenta. Pero, de momento, el criterio epidemiológico no debe de ser, yo creo que no debe de ser cambiado. En cuanto al grupo de expertos, pues todavía no está completo. Estamos a la espera y en el momento que tengamos los datos se los comunicaremos. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Antes de que se celebrara el 8M, ¿usted lo vio como un acto peligroso? Según los datos que poseen, ¿cree que ha podido tener alguna incidencia en el desarrollo de la COVID-19 en nuestra comunidad? Algo que hemos repetido, yo creo que muchas veces, es que a posteriori los análisis siempre son fáciles de hacer. Lo que sí que es verdad es que en esos primeros días de marzo estábamos en una fase de contención y los casos que teníamos eran casos importados. Por lo tanto, en aquel momento no había una sensación de que estuviera circulando el virus que probablemente estaba ya circulando en nuestro territorio. Pero los expertos del Ministerio de Sanidad nos decían que estábamos en la fase de contención, que había que valorar todos los casos que nos vinieran de fuera, especialmente de China o especialmente de aquellos países. Se acuerdan, estaba Irán, estaba Italia. Eso es lo que hicimos, pero se vio rápidamente y empezamos a partir del 9 de marzo a tener una sensación en nuestra comunidad que estaba pasando algo más que el caso importado. Entonces, a partir de ese día fue cuando nosotros ya empezamos a tomar decisiones, a pedir que se limitara la movilidad, a cordonar Miranda de Ebro y al día siguiente Burgos y pedir el día 13 la situación de alarma para Castilla y León, que finalmente ya fue definida para toda España el 14 de marzo. Roberto Mayado, Onda Cero. El pasado domingo el presidente anunció que se pediría la fase 2 para Bierzo, La Ciana y varias zonas rurales. ¿Qué ha ocurrido con esas zonas rurales? ¿Cuáles son? Bueno, en principio nosotros hemos solicitado pasar a fase 2 el Bierzo y La Ciana y el resto de zonas básicas de salud, teniendo en cuenta que el Ministerio establece que si estás en fase 1 y estás en fase 2 limitas la movilidad dentro de la provincia y teniendo en cuenta las medidas de alivio para los municipios de menos de 10.000 habitantes, después de estudiarlo con nuestros expertos, pues hemos visto que era más perjudicial pedir la salida a fase 2 de determinadas zonas básicas de salud que mantenerlas en zona 1 con las medidas, la fase 1 con las medidas de alivio. De cualquier manera, la reunión con el Ministerio la tenemos el jueves por la tarde. Félix Oliva, Tribuna Grupo Castilla y León. A la vista de la evolución de los datos, todas las provincias van por buen camino y se acercan a una propuesta de pase a fase 2. ¿Cuándo hará esa propuesta el Ministerio? ¿Esperará a los 14 días en fase 1? Bueno, yo lo puedo volver a repetir, pero vuelvo a decir que esperaremos a fase 1. No queremos tener sustos como en Totana ni como en Lérida y estamos muy vigilantes. Yo siento mucho el susto que pude dar a algunas personas ayer con el tema de… o antes de ayer, ya no me acuerdo porque he perdido ya la noción del tiempo, pero en principio con decir que había unos casos que nos llamaban la atención y que los teníamos que hacer un seguimiento y por la tarde ya supimos lo que había pasado. Preferimos excedernos en nuestro anhelo de prudencia que intentar dar pasos en falso y ahora mismo en esa tónica. Estamos de hacer un seguimiento muy puntual, estamos preparados para hacer ese seguimiento muy puntual y en principio nosotros pensamos que tenemos que esperar los 14 días en fase 1 para estar seguros de pasar todos y por provincias a fase 2, excepto los territorios que hemos planteado antes. César Aldecoa, Radio Castilla y León. Hoy el mundo publica un reportaje en el que explica la figura de los supercontagiadores a través de un estudio de un grupo de investigadores españoles. Este estudio señala que existen y que provocaron la explosión de casos en España, además de una cepa del virus distinta a la que hay en Europa. Como médico, ¿cree que esta figura real ha influido en Castilla y León? Bueno, la figura del supercontagiador es antigua, o sea, hace más de 20 años que los epidemiólogos y los virólogos saben de esta figura y se ha hablado mucho de ella. Se sabe que en todas las razas pueden existir personas que, tanto por arriba o por abajo, puedan ser o más o menos contagiadores que otros. Sabemos que para el SARS-CoV-2 existe entre dos y tres personas, pero que hay personas que o bien no contagian y tienen la enfermedad y no contagian, y hay otras que lo hacen de una manera logarítmica superior al resto. Por lo tanto, esta figura no es una figura nueva. Este estudio de la Facultad de Medicina de Santiago, al que alude la noticia, engloba secuencias genéticas de todo el mundo y, en consecuencia, está incluida España, no estudia primariamente el tema de los supercontagiadores y establece hipótesis de entrada y de difusión del coronavirus. En nuestra comunidad autónoma pueden aparecer personas con estas características y la actual estrategia que tenemos de identificar ante unos síntomas un caso y hacer el seguimiento de contactos nos va a permitir saber si existen supercontagiadores, infracontagiadores o contagionadores normales. Es decir, que la estrategia que nosotros tenemos ahora de identificar el caso, aislarlo y hacer el estudio de contactos es la mejor manera para intentar establecer a lo largo del tiempo si esta figura en este caso existe y si la tenemos que hacer una valoración y estudiarla desde un punto de vista epidemiológico. Pero lo primero es confirmar si existe o no y qué características tiene. Visitación Andrés, Agencia ICAL. El nuevo cambio del Ministerio de Sanidad en la estadística de datos del COVID cree que tantos cambios pueden llevar a la confusión que no va a ofrecer la fotografía de la realidad al romperse la serie histórica. Cree que favorece la transparencia para conocer la evolución de la pandemia por parte de los ciudadanos y qué les ha supuesto en su departamento esa nueva forma de registrar los datos. Bueno, volvernos un poco locos y que haya un baile de cifras porque evidentemente hay que poner en marcha muchas estrategias, hay que poner en marcha fusión de determinados sistemas, el sistema de vigilancia epidemiológica junto con el sistema Medora. Es decir, no es sencillo. Lo que está claro es que nosotros vamos a seguir contabilizando nuestros datos como lo veníamos haciendo. Les vamos a seguir publicando. Evidentemente, vamos a contabilizar también los datos como nos los pide el Ministerio, pero creemos muy importante el hacer una continuidad de la serie histórica y ver cómo evoluciona. Por lo tanto, daremos muchos datos todos los días. Algunos serán los datos que mandamos al Ministerio, pero nuestra manera de contabilizar los datos que yo creo que es buena la vamos a seguir manteniendo porque la secuencia histórica es muy importante. El ver cómo se está moviendo yo creo que tiene mucho calado epidemiológico al que lo sigamos haciendo así. Carlos de Miguel, Ávila Red. ¿Qué tiene que decir al colectivo de sanitarios del complejo asistencial de Ávila que le ha remitido una carta donde, entre otras cosas, se asegura que la dirección del centro les pidió no utilizar mascarillas el 13 de marzo, que dice que han faltado medios de protección y acusan al equipo directivo de no estar preparado para la gestión ni hacer caso a los profesionales durante la crisis sanitaria? Bueno, esto yo creo que son acusaciones de un calado importante. Yo no he recibido la carta de manera directa. Me ha llegado por canales indirectos. El documento en concreto no contiene firmas ni elementos que nos permita identificar. Es un genérico profesionales y trabajadores, pero no podemos ponernos en contacto para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Nosotros animamos a todas las personas que tengan algún problema que nos cuenten qué es lo que está pasando, porque si yo no identifico qué es lo que está pasando y por qué, pues va a ser muy difícil que lo podamos resolver. Lo que está claro es que las instrucciones y los protocolos de actuación se realizan desde un plan y unos protocolos que han sido definidos por la Gerencia Regional de Salud. Las indicaciones de los medios de protección fueron las definidas por los diferentes protocolos que se han desarrollado en los servicios de prevención de riesgos y el servicio de medicina preventiva, que están siempre muy coordinados con los protocolos que han sido publicados por el Ministerio de Sanidad. El equipo directivo me consta de Ávila, junto con los expertos del complejo asistencial designados para el seguimiento e implantación de las medidas, han trabajado de manera muy intensa. Me consta que durante muchos días más de 12 horas diarias para un hospital de este nivel, para hacer un seguimiento continuo de los casos de hospitalización, urgencias y de uvi. Y si bien es cierto que en la provincia de Ávila hemos realizado 2.187 profesionales, de los cuales 2.000… A ver, hemos realizado pruebas a 2.187 profesionales, de los 2.721 que tienen. Estaba cambiando yo las cifras y no me encajaba. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos visto e analizado al 80,4 y tienen un porcentaje de positivos que se acorde a la incidencia que ha habido en la provincia de Ávila. Lo que sí que estamos viendo es que las incidencias que nosotros vemos en los profesionales están muy en paralelo con la seroprevalencia establecida por el estudio de seroprevalencia en provincias como Soria, como Ávila y como Segovia. Entonces, en principio, si ellos quieren comunicar algo, que se identifiquen, que no va a pasar nada. O sea, que si alguien tiene algo que decirnos, que nos lo diga directamente y podremos realmente abordar el tema. Pero una carta que yo no recibo y que recibo de manera indirecta, firmada por un colectivo, que no puedo hablar ni preguntarles qué está pasando, qué es lo que me contáis, pues es difícil dar respuesta a esto. Es casi un anónimo y eso yo creo que no es bueno para resolver los problemas. No es bueno. Silvia García, Noticias Castilla y León. La Junta ha conseguido la nota más alta de España en transparencia sobre la gestión de la COVID, según el informe de Dintra. ¿Cree que esta sinceridad sobresaliente ha perjudicado a Castilla y León en el proceso de desescalada en comparación con otras comunidades autónomas menos transparentes, que estando peor epidemiológicamente han progresado más rápido? ¿No le parece que la imagen de Castilla y León ha podido quedar marcada de forma desproporcionada en el imaginario colectivo como zona de riesgo sin serlo tanto como otros puntos de España? Bueno, vamos a ver. Yo estoy segura de que hemos hecho las cosas como las tenemos que hacer en el sentido que hemos aplicado criterios epidemiológicos, criterios sanitarios y lo hemos publicado todo el tiempo para que todas las personas pudieran ver en el portal nuestra situación. ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva esto a esto y nos lleva a que los casos en los últimos siete días son estos. ¿Y esto qué nos da? Nos da seguridad. Nos da seguridad a la hora de decir que hemos detectado algo que era un hecho incontrovertible, que teníamos una infección muy importante, que habíamos tenido muchos casos, que también aún teniendo tantos casos, hemos tenido una de las tasas de letalidad más bajas de España, pero precisamente por esa realidad de los datos nos ha hecho ser muy prudentes y ser muy prudentes hace que podamos tener esta situación a día de hoy. Y yo creo que ser prudentes es bueno. Que evidentemente vamos más lentos que los demás en desescalada, bueno, pero a lo mejor eso nos da un marchamo de seguridad a la hora de recuperar el prestigio como zona turística o recuperar el prestigio como zona sanitaria controlada que ha sido vigilada muy de cerca y que está teniendo muy buenos datos. Yo creo que lo volvería a hacer siempre así porque yo creo que utilizar criterios, aunque aparecieran otras zonas que nosotros considerábamos que tenían criterios, pues probablemente peores que los nuestros, a nosotros nos parece que ha sido una buena estrategia y que nos permite avanzar con mayor seguridad ahora. Muy bien, iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas planteadas por los periodistas durante la rueda de prensa y que posibilita, recordamos, una pregunta por medio. Sergio Jorge, de la nueva crónica para la consejera. ¿Nos podría aclarar por qué en León no ha habido casos en las últimas 24 horas, pero sí tres de la nueva estrategia que son añadidos al cómputo global y al de PCRs? Vamos a ver, una cosa son los diagnosticados. Este es el tema de los 20 casos en Salamanca. Me explico. Nosotros podemos tener casos que han sido recogidos como PCRs en las últimas 24 horas, pero que en realidad no son casos nuevos, sino son repeticiones de PCRs ya hechas anteriormente, que las estamos haciendo y estamos detectando que hay un porcentaje, no muy grande, pero hay un porcentaje de personas que se mantiene con PCRs mantenidas positivas más allá de los 14 días, que evidentemente los expertos dicen que con toda probabilidad ya no son personas que están infectando. Entonces, nosotros detectamos las PCRs que hemos hecho, que han sido positivas, pero que no corresponden a nuevos casos en las últimas 24 horas con síntomas y sospecha de tener COVID-19, sino que son nuevas PCRs que no indican que sean nuevos casos, a sumar. Marga Enríquez, Radio Nacional de España, también para la consejera. ¿La edad de los nuevos contagiados podría demostrar que son los más jóvenes los que más podrían estar saltándose las medidas de protección? Bueno, lo que sí que es verdad es que estamos viendo que los nuevos contagios tienen menor gravedad. Es decir, no estamos viendo que haya un aumento de personas que ingresan en los hospitales ni ingresan en las uvis, pero estamos teniendo casos nuevos en todos los bloques de edades. Sí que es verdad que hay casos en los jóvenes, sí que es verdad que los jóvenes, especialmente los niños, tienen menos gravedad en la enfermedad, pero cuidado con el COVID-19. Cuidado. Porque, bueno, estamos viendo que no solamente producen infecciones y a veces muy graves en personas jóvenes que han estado ingresadas en la uvis, sino que, bueno, pueden tener efectos secundarios a medio y largo plazo. Con lo cual, vuelvo a insistir, está circulando medidas de seguridad. No es ninguna tontería. Tontería, higiene de manos, distancia entre personas y nos ponemos la mascarilla cuando no lo garanticemos. Beatriz Mas, del diario de Ávila para el consejero. Tras haberse retomado las obras de la AV-500, la carretera del Espinar, ¿tienen plazo para su conclusión? Bueno, pues no puedo ahora participar a un plazo exacto. Es difícil una actuación concreta pedirme un plazo, pero sin duda ninguna. Es una actuación importante, una actuación, por lo tanto, que acometeremos y que, bueno, pues lo que voy a hacer es a quien pregunta trasladarle esa información en cuanto salga de la rueda de prensa para que tenga la información. Sergio García, Soria Noticias, para la consejera. Según los informes epidemiológicos y la evolución de los casos, ¿cuándo cree que serán posibles los viajes entre provincias? Ayer nos decía una lectora, van a llegar antes los alemanes e Ibiza que yo a casa de mis padres. Y la sensación es que se está más preocupado del turismo y de las segundas residencias que de los reencuentros familiares. Yo, desde luego, no. Vamos a ver. Yo lo que tengo claro es que lo que quiero es garantizar la máxima seguridad a nuestras personas. Yo entiendo esta necesidad. ¿Cómo no la voy a entender? La entiendo más que de sobra. Probablemente los alemanes vayan antes a Ibiza y bien, y ojalá no pase nada. Pero yo creo que tenemos que tener prudencia y, desde luego, hasta no estar en la fase 2, la interprovincial hay que tener mucho cuidado con ella. Y, desde luego, si ustedes ven los múltiples mapas que se han publicado y vemos lo que pasó con un epicentro en Madrid y la movilidad y lo que se generó en esas provincias y que se ha demostrado, además, y se está demostrando en los estudios que se está publicando, que más del 70% fue esa difusión masiva que se hizo en un momento determinado, pues tienen que entender la prudencia para Castilla y León. Creo que Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, pues han tenido claramente esa situación. Por lo tanto, yo creo que, mientras esté circulando el virus, mientras no tengamos un tratamiento específico para él, mientras no exista la vacuna, yo creo que tenemos que ser prudentes. Monse Serrador, ABC, para el consejero. ¿Qué mensaje trasladaría a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia que ha tumbado una tras otra las normas vinculadas a la caza en Castilla y León y cuál a los ecologistas, tanto en este tema como en el del Parque Empresarial del Medio Ambiente? Bueno, respecto a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, es nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo, es nuestro Tribunal Superior de Justicia, total y absoluta confianza. He dicho muchas veces y quiero repetir que una cosa es que la Junta no ya está de acuerdo con una determinada sentencia y haya ejercitado sus recursos y, bueno, perseguido el interés público que le concierne y, por tanto, el interés general. Y otra cosa es que haya ninguna crítica a la Sala. La Sala es un tribunal con magníficos profesionales, hombres y mujeres de gran altura y, por tanto, total y absoluta confianza en la Sala. Yo no tengo que lanzar ningún mensaje a la Sala, sino decir que es nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo y, por tanto, en ese sentido, total y absoluto respeto. Respecto a los ecologistas, bueno, yo creo que hay que reflexionar, ¿no?, un poco todos y yo creo que las reflexiones de todos para el sector ecologismo, del ecologismo, pues, bueno, que se sienten con la Junta de Castilla y León, como lo estamos haciendo en la nueva ley de caza que estamos confeccionando, un borrador de un anteproyecto de ley que llevaremos a las Cortes de Castilla y León, una nueva ley de caza moderna, en la que, bueno, pues, hemos estado sentados en el Consejo Regional de Medio Ambiente con distintas organizaciones ecologistas a las que hemos pedido que presenten alegaciones. Hemos incorporado alegaciones que han realizado y, por tanto, seguimos con la pretensión de llegar a acuerdos para buscar esa confluencia de los intereses, porque persiguen unos intereses determinados y nosotros, como Junta de Castilla y León, tenemos que elaborar un proyecto de ley a las Cortes que persiga el interés general. Por lo tanto, que se sienten, que reflexionen sobre el tiempo perdido en algunos aspectos, como es el parque empresarial del Medio Ambiente, la cantidad de puestos de trabajo, de proyectos de vida que ha podido frustrar el no haber tenido actividad económica dicho parque y, por lo tanto, que vaya no en la vía de la confrontación, sino en la vía de la colaboración y en la vía de sentarnos todos juntos para trabajar y escribir el progreso de Castilla y León y el progreso de Soria, en el caso de Soria y el progreso de Castilla y León, en el caso de una regulación de caza sensata, sostenible, como es la que estamos haciendo. Adrián del Cura, Soria Televisión, también para el consejero. ¿Cuántos puestos de trabajo crearía la empresa Carburos Metálicos? ¿Cuenta ya con la licencia de obras y cuándo prevé el inicio de los trabajos? Y, por otro lado, con respecto a su primera pregunta, la del turno anterior, quería aclarar una cuestión que no llegó a responder, y es si la Junta va a poder hacer efectiva una financiación para la revitalización del PEMA y de qué cuantía se trataría, si sería en este 2020. Bien, respecto a la primera cuestión, antes, cuando hablé de la iniciativa empresarial, ¿qué ha esperado a que esto se produzca hasta que esta sentencia deje libre la efectividad del parque empresarial del medio ambiente? Porque hay que pensar que había una cola de empresas esperando y han ido cayendo en este tiempo. Sin embargo, esta empresa sigue existiendo ese interés por establecerse allí. Antes dije que era Carburos Metálicos dependiente de Enso, ¿no? Enso es una empresa distinta, es una unión de empresas, Enso y Carburos Metálicos. Yo no conozco en profundidad y en concreción el proyecto empresarial como para decir el empleo directo e indirecto que va a suponer el establecimiento de la empresa. Yo creo que me remito a que el proyecto, pues bueno, pues sea presentado por la empresa en su momento y, desde luego, que nos presenten a la Administración los aspectos concretos, la licencia, etcétera, etcétera. Lo que he pretendido con este anuncio que hemos asegurado en el día de ayer es dar un mensaje de esperanza a Soria y decir que hay iniciativas empresariales que se van a poner en marcha en ese parque empresarial. Y esta, por ejemplo, es una de ellas. Y será la empresa la que en ese momento de realización efectiva de ese proyecto, pues tendrá que presentar el proyecto industrial y las características de empleo directo o indirecto del mismo. Desde luego, el apoyo lo va a tener del Ayuntamiento de Garrai, desde luego de la Diputación, de la Junta de Castilla y León, para que esa senda de actividad económica de empleo sea efectiva. En cuanto a… Había más preguntas por parte del mismo comunicante sobre inversiones. Bueno, ¿cuánta inversión vamos a hacer y en el año 2020? Bueno, todo está pendiente de lo que está pendiente. Tenemos que pagar una enorme factura en la Junta de Castilla y León por todos los gastos extraordinarios que la gestión del COVID-19 está ocasionando. No es que haya ocasionado, es que está ocasionando todavía en Castilla y León. Por tanto, estamos pendientes de que todos los compromisos que se anuncian por parte del Gobierno de España, el compromiso europeo de financiación, tanto con fondos no reembolsables como con fondos financieros, como capacidad de endeudamiento para que podamos la Junta acudir también a una parte de endeudamiento para equilibrar nuestras cuentas, determine finalmente cuál es el haber líquido que nos queda si hemos llegado a satisfacer con esos fondos extraordinarios y todos estos acervos económicos, el pago de la factura del enorme gasto que hemos tenido en estos meses y que todavía nos queda por realizar en el futuro para estar fuertes y seguros ante la reproducción si se produce de este virus. Por lo tanto, una vez que hagamos estas cuentas que tienen que ser cercanas, determinaremos nuestra capacidad de inversión. Lo que sí le digo es que voluntad política hay toda. Hay un compromiso con Soria, un compromiso con la inversión en el parque empresarial y, desde luego, entre todos lo haremos posible. También para el consejero, Alejandro Sierra, Canal 54. A lo largo de su intervención hemos podido escucharle una y otra vez manifestar la satisfacción que le producen las sentencias del Tribunal Supremo, que, como en la de la caza, dan la razón a la Junta en su modo de actuar. Sin embargo, cuando la Audiencia Nacional señaló en 2018 que lo que realizaba a la Junta de Castilla y León al otorgar millones de euros a RTVCIL son contratos de servicios, entonces tanto el Consejo de Gobierno de Castilla y León como usted, que es quien las firma, se dedica a hacer caso omiso del contenido de la sentencia de la Audiencia Nacional, calificando dicho modo de actuar como subvenciones, lo que es insostenible. ¿Puede explicar por qué las subvenciones que usted está firmando a RTVCIL se hacen contradiciendo lo recogido en la sentencia firme de la Audiencia Nacional de 2018 y, por ello, son decisiones expresas, injustas y dictadas a sabiendas de que contravienen lo acordado por los tribunales? Bueno, debo reconocer la habilidad dialéctica del preguntante para traer de una cosa que no tiene nada que ver, pues, algo que siempre pregunta o que pregunta de forma habitual. Pero, bueno, yo le respondo también de forma habitual. En definitiva, primero, esa sentencia de la Audiencia Nacional no es una sentencia en la que fuera parte de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, difícilmente la Junta tiene que cumplir nada de una sentencia de un proceso que no es suyo y que no ha sido parte. Segundo, esa sentencia no dijo nada de lo que dice el preguntante. Lo que dijo no dijo. Si era una prestación de servicios, una subvención. Lo que dijo es que, siendo una subvención, contraprestaba unos objetivos de interés público que realizaba esa emisora que estaba sometido a IVA. Sencilla y simplemente. Y lo que hizo la Junta es hacer pago del IVA correspondiente hasta que la modificación de la ley del IVA en el año 2000, me parece que fue en el año 2017, dejó sin efecto la necesidad de que pudiera estar retribuido con IVA o grabado con IVA esa prestación. Y eso, a tenor de un informe del Ministerio de Cientas, dejamos de considerar y de aplicar el pago del IVA. Por lo tanto, no es así. Y tengan en cuenta que, al final, le insisto en lo mismo que le dije. Créanse la ley. Cumple la ley. La ley 4-2009 de publicidad institucional de Castilla y León determina la regla. Seamos cumplidores de la ley y ejecutores de la ley. Y, por lo tanto, si la pregunta es si cumplimos las sentencias, cumplimos las sentencias cuando somos parte. Si no somos parte, no las podemos cumplir. Y, desde luego, cumplimos la ley. Y ahí, en ese sentido, la Comisión de Evaluación y de Seguimiento de la Tradición de Castilla y León es la que determina qué hay que pagar, cuándo hay que pagar y cómo hay que pagar. Y, en cumplimiento de esa decisión de un órgano legal y un órgano de representación política, donde están representadas todas las fuerzas políticas, la Junta lo que hace es cumplir y ejecutar sus acuerdos. Ahí sí que cumplimos y ejecutamos sus acuerdos porque nos conciernen. Y tenemos una última pregunta, que es para la consejera, de Javier Frailes, Salamanca, 24 horas. Buenos días, consejera. Desde hace una semana se viene cambiando la estrategia a la hora de recoger e informar por petición del Ministerio de Sanidad y con el fin de ser un reflejo de la realidad, para presentar solo aquellos datos que sean recientes por PCRs positivas con síntomas en los últimos 14 días. Por ello, los 20 positivos de lunes en Salamanca, con preocupación personal de usted incluida, y la explicación posterior de la Junta de que se trataba de, por un lado, casos asintomáticos y, por el otro, casos antiguos que no se habían notificado, deja la siguiente duda. ¿Por qué se incluyeron entonces en la tabla si no cumplían ya los criterios para estar registrados en ella? Si en estas semanas se están dando solo los nuevos casos de las últimas 24 horas, pero también de aquellos que van apareciendo de los últimos 14 días, ¿no se está dando involuntariamente una imagen irreal de la situación actual de cada jornada, puesto que esos antiguos tenían que haberse notificado en su día y solo se presentan aquellos que llegan, con suerte, a diario? Muy buena pregunta, Javier. Buenos días. Vamos a ver. Lo que está claro es que cuando se cambian de criterios, pues a veces nos volvemos todos locos y cuando uno tiene una tabla como esta para leerla, pues en un momento determinado decide leer la columna por PCR, que fue lo que leímos el otro día. Como ahora se ha cambiado el criterio y tiene que ser con síntomas. Y por PCR lo que hemos hecho ahora mismo es desdoblar. Y ustedes tienen a su disposición en el portal todos los casos por provincias, casos confirmados acumulados, PCR, anticuerpos de ELISA, por PCR solo y los casos nuevos notificados por PCR que en su momento no se hicieron, no se registraron, hubo un defecto de forma en el sistema de información y que estamos incluyendo ahora y otra columna en la que se incluyen los casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Entonces, esto nos permite mantener las series históricas, nos permite mantener la información y también tener desdoblado. Entonces, la información ahora la tenemos desdoblada y ahora sabemos realmente cuáles son los casos nuevos PCR con datos, pero no perdemos la serie histórica de las PCR. Entonces, esto nos permite, manteniendo nuestro mismo criterio de recogida de datos, añadir el criterio del ministerio, pero sin perder el cómo hemos ido y sin perder la evaluación. Yo espero que en unos días estemos todos ya engrasados y entrenados para que esta información sea muy consistente. Pero no vamos a cambiar tampoco nuestros criterios de registro porque nos parece importante desde un punto de vista de series históricas. ¿Si quieren hacer alguna otra consideración antes de finalizar? Sí, muchas gracias. Yo dos cosas. Primero, contestar a la pregunta que me hicieron antes de la V500, que he recabado datos mientras intervenía la consejera, en decir que la V500 fue adjudicada el 27 de mayo de 2019 para un plazo de ejecución de 18 meses. Fue adjudicada a una empresa por un importe, un presupuesto de 2.296.836,68 euros. Por tanto, está en marcha dicha infraestructura. Va con un cierto retraso y, por lo tanto, probablemente no terminará en esos 18 meses. Por lo tanto, bueno, pues nosotros, por nuestra parte, es acompañar a la empresa para que agilice los trabajos de ejecución y termine cuanto antes. Y una consideración que anuncié que iba a hacer y al final lo hice respecto a los servicios jurídicos de la Junta de Castileón y es mostrar nuestro reconocimiento a su trabajo, un trabajo enorme que hacen siempre día a día en los múltiples procedimientos y las últimas, las múltiples intervenciones que tienen en todos los trámites administrativos, pero que concretamente en estas dos sentencias, la sentencia del parque empresarial del medio ambiente y la sentencia de la caza, son dos recursos de casación muy complejos que venían percibidos de multitud de otras actuaciones y la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario. Por lo tanto, ese éxito de la Junta ante el Tribunal Supremo no solo es porque tenía razón, sino también porque fue bien llevada esa razón por los servicios jurídicos de la Junta de Castileón. Y yo, como siempre, pues tengo que decir, aquí sale mi profesión de médico, por favor, cuídense mucho, porque si ustedes se cuidan, nos están cuidando a todos nosotros. Así que, por favor, distancia, lavado de manos y mascarilla, si no podemos garantizar la distancia. Buen día. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.